Estamos aquí para hacer deporte con Oscar Eduardo Oscar, mira, aquí está Oscar, yo me llamo Horacio Habla, habla papi, habla Incluyente Incluyente Eso, bien, bien, bien Vamos a coger las ruedas, ven, vamos, vamos Eso, dale, dale, mire Yo me hago aquí, entonces, allá Oscar, dale, dale Dale, dale, dale ¿Cómo es que te llamas Oscar? Oscar, Oscar Oscar, Oscar Eso, bravo Oscar Eduardo, bien, bien Oscar, vamos, otra máquina, ven, ven Oscar Oscar, rápido, hombre Oscar, rúmpala Eso, Oscar, está en este momento En la máquina Tracamonedas, no, eso no se llama Tracamonedas, del gimnasio Gimnasio público Dale, 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 mira Mira, mira, que yo te voy a ganar Oscar Apurate, hombre Ponle los pies ahí Ponle los pies ahí, hombre Eso, uno, dos, tres Eso, dale, dale, mira Con fuerza Eso, dinamismo Eso Sí, eso Eso, bravo Modelo de la bicicleta La bicicleta, ahora la bicicleta Oscar, la bicicleta Bueno, rápido la bicicleta Mira la bicicleta, Oscar Rápido La bicicleta Móntate aquí la bicicleta Vamos a la bicicleta Se montó Oscar Eduardo Va a coger en el pedal Uno, dos, tres Eso Bravo Bravo, bravo Vamos aquí a la otra La otra Eso Móntate ahí, ahí, ahí Miércule Vamos, vamos Vamos, mi hermano Ay, siéntate aquí En esta, en esta Eso Oscar Eduardo En este momento Va a coger la máquina Eso Fuerza Dinamismo Miren esos músculos Fuerza Bien, bien, bien Oscar Eduardo Tú eres lo máximo Vamos a la otra A la otra A la otra A la otra Subete, subete Vamos Eso Uno, balanceo Balanceo Eso Oscar Eduardo Este es Oscar Eduardo Altamar